...durante todo el encuentro, recibió el balón, apuntó, remató, y colocó la pelota dentro del arco rival... ...el golazo, metiste, ah, dice el de Paolo, buena... ...ganan los peruanos, 2 a 0, golazo de Guerrero... ...y hasta lo que reclamaban los venezolanos, es esta jugada que está en su lugar, Paolo Guerrero... ...ahí parece que José Manuel Rey lo está habilitando... ...piensan los dos centrales, se va a marcar fuera de lugar el árbitro, no es así, espera a Chiroque, se la da y después... ...tremendo, hola huevo, un saludo para la bochinchera...